Hola por acá Ali y para los amantes de la cebolla les voy a invitar como yo preparo unos deliciosos aros de cebolla relleno de queso, empanizados y fritos. Para esta preparación voy a utilizar cebolla y queso en lasca, se puede utilizar el queso de su preferencia. Para empanizar voy a utilizar huevos, harina todo uso y pan o galleta molida. Y para freír utilizaré el aceite de mi preferencia. Para empezar la preparación lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla en ruedas. La estoy cortando con una medida como de un dedo de ancho. Como pueden ver he utilizado una cebolla bastante grande y miren el ancho que le dejé al corte. La cebolla se va a despegar así en ruedas. Es muy fácil, solo hay que empujar y se van desprendiendo los aros. Para cortar el queso lo pongo todos juntos y para saber el ancho lo mido con una de las mismas ruedas de cebolla. Lo marco y corto. Ahora voy a proceder a batir los huevos. Al batirlo también le agrego un poco de harina todo uso. La cantidad depende de la cantidad de huevos. Ahora al huevo le voy a agregar una pizca de sal. O sea, sal a gusto. Darle algo de sabor. Al huevo le voy a agregar un poquito de adobo. Esto es a gusto. Mientras dejo esta preparación en reposo por unos minutos, voy a colocar agua a las rodajas de cebolla para lavarlas. Las voy a dejar también en reposo. Pasado unos 5 minutos, las voy a retirar el agua. Las dejo escurrir bien. Ahora voy seleccionando los aros más grandes, pues voy a formarlos con el queso. Se toma la tira de queso y se va colocando en la parte por dentro alrededor. De esta manera. Al seleccionar los aros de cebolla, se coloca la parte más ancha para arriba. Ahora, ya que tiene el queso puesto, selecciono un aro que sea más pequeño que el primero y lo coloco entre el queso y el otro aro de cebolla de esta manera. Después de formados los aros, estos se pasan por harina todo uso. Cubierto con la harina, estos se sacuden y se pasan por el huevo batido. Ya todo rebozado con el huevo, de acá se saca, se escurre y se pasa por el pan. Este es pan molido. Se puede utilizar un pan que no esté demasiado molido para que le quede crujiente. Se saca de acá, se sacuden y los vamos colocando en otro recipiente. Ya están empanizados los aros, ya listos para freír. Por acá ya tengo el aceite caliente, donde voy a colocar los aros de cebolla. Ahora procedo a voltearlo. Continúo friendo hasta terminar. Este es tan grande que solo me cabe uno en este sartén. Ya los aros de cebolla relleno de queso están listos para servir. A la hora de disfrutarlo, lo puede acompañar con la salsa de su preferencia. El tamaño de los aros se pueden preparar de acuerdo al momento en que se van a disfrutar. Pueden ser pequeños o grandes. Se pueden comer solos o acompañados con el acompañante de su preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!